Probablemente ya has escuchado esta versión de la cantante, Natalie Imbrulia. Lanzada en 97, la canción se convirtió en un éxito mundial. Fue utilizada en varias series, telenovelas y películas, y se versionó en diferentes idiomas. Antes de Natalie, en 96, la cantante, Trine Reign, había lanzado una versión. La banda de los compositores de la canción la lanzó en 95. No obstante, la primera versión grabada ocurrió en 93, por la cantante danesa, Lee Sorensen.